Soy María de los Ángeles Ortiz Hernández, campeona mundial en el lanzamiento de bala y estoy iniciando apenas, en abril de este año inicié el lanzamiento de disco. Inicie en 2006, a finales de 2006, para 2007 ya era seleccionada nacional el lanzamiento de bala como única disciplina. Fuimos a los Parapán, en Río de Janeiro, hasta cuatro años exactamente, donde en mi debut internacional logramos medalla de oro, récord mundial, récord paralímpico y récord continental. Y en Juegos Paralímpicos en Beijing logramos la medalla de plata, rompiendo dos veces el récord mundial. Y eso nos dio la calificación para el campeonato del mundo, que fue este año en Nueva Zelanda, en Christchurch, donde también logramos, afortunadamente y gracias a Dios, récord mundial con medalla de oro. Entonces nos hemos preparado muchísimo, ya estamos un poquito cansados, pero muy motivados, doblemente comprometidos, acabamos de recibir el galardón de premio nacional del deporte y me siento pues triplemente comprometida a dar el mejor resultado. Estamos muy contentos de que esta fiesta deportiva para Panamericana sea aquí en casa, sea aquí en Guadalajara, en México. México es un país de los más ricos del mundo porque naturaleza, historia y todo lo que ustedes quieran ver aquí en México lo encuentran. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Que den lo mejor de cada uno, que México está aquí para recibirlos, para atenderlos, pero también para competir con ustedes en buena lid y que disfruten de la hospitalidad de nuestra gente. Hola, ¿qué tal amigos? Soy María de los Ángeles Ortiz Hernández, campeona mundial en lanzamiento de bala y quiero invitarlos a que no se pierdan los Juegos para Panamericanos Guadalajara 2011.